Hola Amanda, te veo ahí muy solitaria, ¿qué haces ahí? No, no estoy solitaria, estoy con mi ratoncito ¿Con el ratón Mimi? Y con una persona más, aparte A ver, vamos a ver ese ratón Vamos a ver al ratón Mimi Hola Amanda Este es el ratón Mimi, vamos a acercarlo Tampoco lo acercé mucho Vale, el ratón Mimi está deseando tener una nueva amiga Sí Y se llama, voy a comenzar un momento Sí ¿Cómo se llama nuestra nueva amiga? Alexa 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 Uy ¿Y qué? Alexa se ha puesto en modo OM Vale, mejor silenciarla Gracias por decírmelo ¿Qué dice? No, lo estaba silenciando, vale, por eso mismo Gracias por decírmelo Me lo han dado a explicarle a todos nuestros amigos Y eres Alexa, seguramente la conocerás Alexa es el asistente de voz de Amazon Sí En el que tú le dices Estoy haciendo ejemplo, pero no va a activarse porque le he puesto en silenciado Alexa Alexa hola y te contesta Alexa hola Alexa hola Alexa hola Hola, si tienes alguna pregunta, aquí estoy Ahí está Alexa, es muy chiquitita, pero la verdad es que funciona muy bien, tiene un altavoz bastante potente Y le puedo preguntar el tiempo, ya verás Alexa, ¿qué tiempo va a hacer en Murcia Capital, por ejemplo? Lo siento, no conozco esa ubicación ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pero por qué he dicho, por ejemplo? ¡Claro! A ver, a ver, yo soy muy buena con Alexa, es mi mejor amiga Alexa, ¿qué tiempo va a hacer en Murcia Capital? En Murcia hay un aviso amarillo por viento vigente desde el domingo, 19 de enero a las 10 de hasta el lunes Alexa, es Tom ¿Ves? Hay un aviso amarillo porque va a llover Pero yo le digo, Alexa, cuéntame un chiste ¿Cuál es el colmo de una astronauta? Que su esposo sea un lunático Madre mía Hay una cosa que es que cuenta los chistes muy, muy, muy malos, ¿eh? Sí, el problema Y también sabe cantar, ¿no? Sí Pídeselo, por fin Alexa, cántame algo A mi burro, a mi burro le duele la cabeza A mi burro le duele la cabeza Alexa, stop Es que si le pides que cante algo, normalmente son canciones infantiles Cantar llancicos Correcto ¿Qué más hace? Nos dice citas que tengamos en el calendario, se las apunta y luego nos avisa El otro día le dije, Alexa Apunta el 5 de febrero que es mi cumpleaños Y te lo apuntó y te lo tiene que recordar que el 5 de febrero es tu cumpleaños Por la mañana No sé por qué, creo que te vas a acordar Pero no, antes Alexa nos va a ayudar Para que me cante el cumpleaños feliz El cumpleaños feliz, claro que sí Y vamos a hacer una de las cosas que más le gusta hacer a Amanda Que es jugar a... Akinator Muy bien Os estaréis preguntando, ¿quién es Akinator? ¿Qué es Akinator? Yo estoy preocupadísima, no sé quién es, ni lo que es A ver, tú sí Es un genio, bueno, es una aplicación para móvil ¿Vale? De un genio de la lámpara, no, en general De un genio que pueda adivinar todo lo que... Cosas Sobre todo personajes, ¿no? Sí, sobre todo personajes Pero piensa en un personaje O lo voy a decir a vosotros primero ¡Miquel Crack! Alexa ¿Qué? Jugar a Akinator Hola, soy Akinator Puedo leer tu mente Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo ¿Empezamos? Sí ¿Tu personaje es una mujer? No ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? Sí ¿Tu personaje está en la serie de compadreces? Sí ¿Tu personaje tiene la piel de color amarillo? Sí ¿Tu personaje lleva corona? No ¿Tu personaje tiene poderes? No Vale ¿Tu personaje puede producir electricidad? No ¿Qué hace? Pone otro ratón mi mic ¿Tu personaje está en hora de micelino 7W7? Sí Vale ¿Tu personaje tiene una corona? No Como tu ratón en la cabeza ¿Tu personaje tiene superpoderes? No Supongo que estás pensando en mi que trato ¡Lo ha adivinado! ¡Sí! Lo ha adivinado Bueno, pues ya estáis viendo ¿Quieres hablar otra vez? No No Lo ha adivinado y hace un montón de cosas por jugar No, gracias Estáis muy educadas Bueno, pues Hay una cosa Es la última ya que vamos a contarle a nuestros seguidores ¿Qué hace Alexa? Y es lo siguiente Repetir lo que yo quiera que haga Que repita ¿Ah, sí? Por ejemplo, yo quiero esta mañana sentirme guapa lista y salir en la revista Pues les digo Eh... Simón dice... No, es Alexa Simón dice... No, no te lo he hecho caso No, no te lo he hecho caso No, no te lo he hecho caso ¡Eh, yo! Venga Alexa Simón dice... Eres muy guapa, Amanda Soy, eres muy guapa, Amanda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te te he equivocado! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, segunda tomación, vale Sí Alexa Simón dice... Amanda, eres la niña más preciosa del mundo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tercera tomación Tercera tomación ¡Tercera tomación! ¡Tercera tomación! ¡Tercera tomación! ¡Venga! Alexa Simón dice... Amanda, eres la niña más guapa del mundo Amanda, eres la niña más guapa del mundo Y así es como se grabó aquel vídeo famoso de la sexta, etcétera, etcétera Que nada más... Que ha pulado mucho por internet con la pata de jamón detrás Y dice todo el mundo Pero esto tiene que tener un truco Sí que lo tiene Porque le dicen a Alexa lo que tiene que decir Y Alexa dice lo que dice el señor que dice Simón, dice ¿Verdad? Sí Ese es el truco de la pata de jamón y la Alexa con la sexta ¡Anda! Bueno, pues si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle like No, like no ¡Like! Suscribiros, dejar comentarios y... Compartidlo con todos vuestros amigos Con todos vuestros amigos Y bueno, nos vamos a despedir hasta otro vídeo ¡Adiós! Ah, se despide también el ratón Mimi Y entonces dile a Alexa que diga adiós Alexa Simón dice adiós 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 ¡Gracias!